Música Estamos en el rumbo de la tarde, el rumbo político, porque esto no es política que nosotros vamos a hablar ahora, sino vamos a hablar con el magistrado Juan Rodríguez, quien aspira a ser miembro de la Junta Central Electoral, ha sido uno de los perfiles, diríamos, que más se ha ponderado a integrar la nueva Junta Central Electoral, y queremos, magistrado, que usted primero nos hable de sus motivaciones, nos hable de su perfil académico, nos hable de qué le impulsa a presentar su perfil para ser ponderado a integrar. Y reiterar, Julio, que es honrado de tener al magistrado Juan Rodríguez con nosotros para que la gente conozca cuáles son los perfiles de cada una de las personas que aspiran a puestos tan importantes como este. Bienvenido. Sí, gracias. Buenas tardes al pueblo dominicano que sintoniza este tan prestigioso programa. Y con ello, buenas tardes a cada uno de ustedes y agradecer por demás la invitación. Como usted bien decía, mi nombre es Joan Eduardo Rodríguez Cruz. En la actualidad me desempeño como juez del Poder Judicial de la República Dominicana, en la categoría de juez de primera instancia, específicamente juez titular del sexto juzgado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo. En cuanto a mi formación académica, soy egresado de la Universidad APEC a nivel de grado, egresado suma cum laude, gracias a los méritos y las notas alcanzadas. Posteriormente realizamos una maestría en ciencias políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo. Asimismo, una maestría en derecho judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura y maestría en defensa y seguridad nacional. Esto sin mencionar los demás diplomados, cursos, talleres, seminarios que hemos desarrollado. Pero usted tiene un perfil académico kilométrico. Se ha estudiado, se ha aprovechado el tiempo, y eso es lo que nos motiva, realmente poder presentarle a la sociedad que existimos jóvenes con las capacidades y las meritocracias para poder ostentar las posiciones relevantes de poder. Si verificamos a nivel de Latinoamérica, la tendencia es que las posiciones de impacto, tanto a nivel gubernamental, extrapoder, y así mismo como el ámbito empresarial, están siendo regentadas por jóvenes. Magistrado, ¿cuál es el proceso para quienes no estén informados y para quienes se nos olviden, porque hay que refrescarlo, luego de que usted aplica a ser miembro de la Junta Central Electoral, ¿cuáles son los filtros que tiene que pasar para que eso se realice? Sí, en virtud de la Constitución de la República Dominicana, los miembros de la Junta Central Electoral, que anteriormente se le llamaba jueces, pero luego que se hace la división entre el Tribunal Superior Electoral, que era lo que anteriormente se conocía como la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, solamente se queda el Pleno con las labores administrativas, y se forma en el Senado de la República una comisión de unos diputados que llaman, deben de hacer un llamado público a los fines de que los interesados inscriban y presenten sus perfiles. Una vez presentados estos perfiles, hacen una depuración de manera, de forma, y luego se hace una convocatoria a unas entrevistas públicas, en las cuales los honorables senadores de la República pueden evaluar y entrevistar, haciendo una expertis de las propuestas y motivaciones realizadas por la persona, y con posterioridad a esto, esta comisión presenta al Senado unas ternas para que el Senado vote y elija la nueva Junta Central Electoral. Es primera vez que usted aspira a posición de esta naturaleza, y si nos puede enumerar sectores u organizaciones que también le proponen, le apoyan en esta iniciativa. Bien, mira, en el 2020, en el momento que se eligió la Junta que está actualmente, también cursé a los fines de poder postularme como miembro de la Junta. Esta es la segunda ocasión en la que me postulo. En ese sentido, el interés viene dado para poder demostrar las capacidades, y con mi juventud, con mi dinamismo, poder demostrar que, fíjate, si verificamos la historia de la República Dominicana, los fundadores de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, al momento de concebir el estado de la República Dominicana de la Independencia, tenían menos de 35 años. La vida pública de Jesús fue entre los 30 y los 33 años. De lo que nosotros como colectivo tenemos la oportunidad de poder aportar, y sería un hito histórico para la República Dominicana poder, con mi elección al Pleno, tener una cuota de juventud importante y capacitada dentro de los miembros del Pleno. ¿Y cuáles serían, diríamos, los puntos más importantes que usted está, diríamos, propuesto para aportar ya como miembro de la Junta Central Electoral? En materia electoral, ¿qué usted entiende? ¿Cuáles serían, diríamos, los puntos de mejora que tenemos, que usted ha identificado? Es importante, neurálgico, la modificación del método de HOM. El método de HOM se crea en 1878, a los fines de poder dar representación a las minorías. Cuando evaluamos las elecciones pasadas, la gran votación que recibió uno de los partidos hizo que este método fuera ineficaz, y viene siendo ineficaz hace mucho tiempo. Hans Kelsen, un filósofo alemán, establece que la norma jurídica deja de tener vigencia cuando se desconecta de la realidad social en la que tiene aplicación. Entonces, el método de HOM lamentablemente ya no tiene eficacia dentro de nuestra sociedad. Existen otros métodos, como es el caso de Brasil, que utilizan el método del cociente de Harris. ¿Usted entiende que el método de HOM debilita el sistema de partidos? ¿O usted entiende que el método de HOM, por ejemplo, favorece más a los partidos o favorece más, diríamos, a las candidaturas independientes? Sí, porque, perdón, y agregando la pregunta de Julio Alberto, hay personas que dicen, bueno, hay quienes no salieron electos en este momento, que previamente sí fueron electos por el método de HOM. Entonces, ¿en qué medida funciona y en otros momentos no funciona? Correcto. Por eso precisaba que el gran avasallamiento en los votos que obtuvo uno de los partidos en las elecciones pasadas hizo la ineficacia de este método. Ahora, lo que yo establezco es que el método de HOM, aunque resulta ser legal, porque es el que tenemos, pero no resulta ser justo. Decía Ángel Osorio que ante la diatriba de lo legal y lo justo, el abogado debe inclinarse por lo justo. Sin embargo, no resulta justo ni equitativo que una persona que obtenga 7000 votos de manera directa no pueda llegar a una curul por la cual ha cursado, siendo beneficiado una persona que saque mil votos de un partido igual mayoritario, porque la esencia del método de HOM es poder beneficiar a estos partidos minoritarios. Pero ahí va, ahí va, y por eso quisiera que desarrollara un poco más su idea, porque el método de HOM precisamente es para fortalecer el sistema de partidos. Diríamos que la democracia también descansa en un sistema de partidos, de representación partidaria, que ahí es donde la gente se organiza para intervenir en lo público. Entonces, una eliminación del método de HOM no pudiera también, desde su punto de vista, debilitar considerablemente el sistema de partidos y nosotros girar hacia un sistema de personalismos o de personas más que de instituciones partidarias. Mira, yo propongo... Y usted hablaba también del método de Brasil. Exacto, que quería saber más o menos cómo... Exacto. Como funciona. Exacto, para que nos... A eso iba, mira, el método de HOM, tú eliges una curul, tú eliges una cara de tu boleta. Sin embargo, existen las demás caras, pongamos por ejemplo que en esa demarcación existen cinco diputados. Usted vota directamente por uno. Ahora, el sistema, cuando se hace la sumatoria y la aplicación del método de HOM, te imponen los demás cuatro. Exacto. Entonces, la experiencia de Brasil con el método de Cociente de Jares busca establecer el voto directo. Yo puedo votar por X cantidad de diputados. Incluso me permite la segmentación del voto, que eso es muy importante. Y se hace un cálculo con los votos para las casillas residuas, para así poder dar una verdadera identificación y una verdadera representación a esos partidos minoritarios. Es decir, que usted tiene como ciudadano, si usted puede tener cinco representantes, usted puede votar por cinco candidaturas. Eso es lo que quiere decir. Y en colores diferentes. Y en colores diferentes. No elegir uno de un solo partido, sino que usted puede elegir o los cinco de ese partido, o combinar las cinco personas que están en diferentes partidos que usted los representa. Es correcto. Es correcto. Así de simple y sencillo. Ya conocemos que en la discusión, y muy interesante, muy interesante y muy bien explicada la posición. Así es, así es. Pero ya conocemos que en la discusión de la reforma constitucional se ha optado por la unificación de las elecciones. Y la Junta Central Electoral había emitido una serie de observaciones cuestionando este intento de unificar las elecciones. ¿Qué piensa usted en cuanto a la conveniencia de unificarlas o, en cambio, de mantenerlas separadas? Mira, decía ayer, y qué bueno que hablas de la reforma constitucional, decía ayer en un programa hermano, que si bien en lo personal entiendo que la separación de las elecciones posibilita y garantiza de una manera más efectiva del fortalecimiento de los liderazgos locales, toda vez que en un país tan presidencialista como el que es la República Dominicana, la figura del presidente permea todo lo que es la campaña municipal y no permite una verdadera identificación del liderazgo local y con las propuestas efectivas. Esto es una realidad. Esto es independientemente del color que esté detentando el Poder Ejecutivo. La decía ayer en la mañana, eso se aprobó en la tarde, que era una realidad que pasaría sin ningún tipo de inconveniente en la unificación de las elecciones. Ciertamente, la Junta Central Electoral, previo a la reforma constitucional, fijó una posición al respecto. Sin embargo, la Junta Central Electoral, por mandato constitucional, es encargada de administrar, supervisar y organizar las asambleas electorales. Lo que le queda a la nueva Junta Central Electoral, y es un reto, es organizar de manera logística los elementos necesarios para garantizar la efectiva realización de esas elecciones. Si bien es cierto que vamos a tener en un solo día la realización de las cuatro asambleas electorales en los diferentes niveles de elección, no menos cierto es que existen mecanismos que debemos ir abocándonos a verificar. Por ejemplo, el voto electrónico sería uno de los elementos que pudieran ayudar a la realización de unas elecciones efectivas, porque esto te va a disminuir el nivel de duración de las elecciones y la identificación correcta. La inteligencia artificial ha avanzado tanto en la salud, en la economía, entonces no podemos estar de espalda a los requerimientos de las nuevas iniciativas. Voto electrónico entiendo que sería la solución. Existe la manera de encriptarlo, de encriptar el voto, y que este voto, una vez se esté realizando, pueda de manera simultánea llegar a cada uno de los centros de cómputo de los diferentes partidos para garantizar la fiabilidad. Magistrado, sucedió un caso inusual recientemente en el municipio de La Vega, donde renunció el alcalde y la vicealcaldesa. ¿Cuál es su opinión de ese tema, de cómo sería una solución, visto el vacío legal que actualmente tenemos en el país? Sí, ciertamente. Esto ha creado una discusión doctrinal muy interesante, con diferentes posturas a nivel legislativo y diferentes opiniones doctrinarios. Sin embargo, ciertamente, la constitución actual, que está siendo modificada, no tenía la facultad de que el presidente, a través de un decreto, pudiera nombrar a ese alcalde, porque existe una anomia en esa parte. Lo que sí es recomendable es que el Congreso Nacional legisle a través de una ley especial. En este caso sería una modificación a la ley de municipios, a los fines de determinar cuál sería el proceso de elección de esa autoridad que ha sido electa de manera directa y que ha renunciado. O sea, perdón. No, bueno, quería preguntar, pero no del caso de La Vega. Bueno, respecto al tema que se ha luchado mucho, y creo que de alguna manera u otra la Junta ha avanzado con el tema de género, de la mesa de género y el tema de la paridad. La paridad la podemos, hemos conseguido hasta el tema de la boleta, pero ya de representación como tal, pues ha sido muy difícil. En el último proyecto que la Junta Central Electoral propuso al Congreso pasado, que no fue aprobado, se quería volver de nuevo a las listas cerradas, porque hay toda una corriente, ha pasado en México y en otros países, donde ya el voto preferencial ha vuelto a su estado original de una lista cerrada, por el tema, evidentemente, del costo de la política, que no ayuda por las candidaturas individuales, porque al fin y al cabo hay que invertir mucho de manera, en lo personal. Entonces quería saber su opinión respecto a eso, si eso sería una buena salida con eso de las listas cerradas, estilo cebra, le hace hombre, mujer, mujer, hombre, así en ese tipo de estructura. O versus, también escúseme, a un planteamiento que ha estado por ahí, que incluso Rosario Espinal lo ha dicho en algunas ocasiones, del voto no, o sea, no las candidaturas plurinominales, sino el voto uninominal, porque hay que hacer una especie de distribución distinta en cada circunscripción para que un candidato o candidata de ese partido solamente vaya versus otro candidato, ¿no? Seis y seis y así. Sí, mira, el volver a las listas es involucionar. No podemos volver atrás. Los avances, los derechos que han sido adquiridos de manera legal y positiva, no podemos volver atrás. Para mí esto sería un retroceso, desde mi humilde punto de vista. Aquí conocemos las historias de personas que salían con una lista a inscribirse y cambiaban las posiciones. Esa es una realidad. Sí, el número, el espacio donde estaban. El número, en el camino. En el camino se cambiaba. Usted salió de su partido siendo el 17, y cuando llegaba a la junta lo inscribieron de número uno. No vamos a decir nombres, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero se da, entonces, lo que yo sí entiendo es que cada quien debe ganarse su espacio y ganarse su espacio, porque esto es derecho y es democracia. Lo que sí sería necesario, y en estos fines sería muy importante agregar, es una casilla en blanco. A los fines de que con esa casilla en blanco, el ciudadano que no se sienta conforme con los candidatos que lo están presentando en esa boleta pueda votar en blanco. Es como una especie de voto por ninguno. El detalle es que tuvimos aquí en la República Dominicana la oportunidad en el 2020, en las primarias de un partido determinado, que la junta incluyó el voto por ninguno, y eso le dio cierta urticaria a ciertos políticos. Ahora, la casilla en blanco tiene la diferenciación del voto por ninguno de que tú puedes medir el nivel de abstención y pudieras hasta sugerir en ese espacio el nombre de una persona que tú entiendas que tenga las condiciones para eso. Por ejemplo, en la experiencia colombiana, cuando la casilla en blanco resulta con un nivel de votación mayor a los demás candidatos de manera aplastante, se deben celebrar nuevas elecciones, y esto obliga a los partidos políticos a cambiar a todos sus candidatos, porque la población, que es el soberano, le ha dicho que no a esos candidatos. ¿Cómo se contabiliza? Perdón, ¿donde el voto es obligatorio? Es que aquí el voto es obligatorio. Es un deber y es un derecho. Ahora, que no tengamos sanciones al no ejercicio de esa obligatoriedad es otra cosa. Maestrado, yo tengo una pregunta. Escuchen bien. Es interesante. Pero escuchen mi pregunta ahora, escuchen mi pregunta. Estamos atentos. Maestrado, dada la experiencia, ¿verdad? Nuestra experiencia democrática y nuestra escasa cultura democrática. ¿Usted es partidario de que la Junta Central Electoral se inmiscuye en los procesos internos de los partidos, arbitrando los procesos internos, o de que los partidos organizen ellos sus procesos internos? Me voy más lejos. Y esa es una de las motivaciones. Usted me dirá, caramba, ¿por qué un juez quiere aspirar a ser miembro de la Junta Central Electoral? Los jueces hemos sido formados para ser terceros imparciales. Y si bien es cierto, la Junta Central Electoral no es un tribunal. No menos cierto es que con mi capacidad formativa como juez puedo aplicar para poder garantizar dentro de la Junta Central Electoral una mayor objetividad. Y esto es neurálico. La Junta Central Electoral está llamada tanto por mandato constitucional como por la ley de partidos políticos a arbitrar y colaborar en la organización de las primarias internas de los partidos. Y yo me voy más lejos. Existe una vieja frase a nivel jurídico, que quien puede lo más, puede lo menos. Y aquí vuelvo al voto electrónico. Nada quita que a los fines de nosotros poder ir practicando como Junta Central Electoral y como sociedad, cómo se da logísticamente la aplicación de ese voto electrónico, la Junta Central Electoral pueda supervisar y ayudar en las elecciones de juntas de vecinos. Aquí existen muchos sectores que tienen muchas situaciones con la elección de las juntas de vecinos. Usted va con todo. Usted tiene ideas muy innovadoras. Lo que pasa es, señores, que los partidos sin la junta son tierra de nadie, señores. Magistrado, ¿cómo sería este proceso para tener la confianza de la población en este sistema de voto electrónico cuando, por ejemplo, recordemos esas elecciones internas del PLD que llevó a la división de la organización donde Don León Fernández alegaba de un algoritmo y de todas esas cosas. Luego el proceso de las elecciones de 2020 que iban a ser electrónicas y ya sabemos todos lo que pasó. No se pudo celebrar de manera adecuada y el caos que vino en el país para entonces hacerlo finalmente manual. O sea, después de eso, la gente estaba negada con el voto electrónico y no confían en que tengamos la capacidad de ejecutar de manera limpia el voto electrónico. Usted me va a disculpar, pero me surge una pregunta de su pregunta. Usted ha motivado su interrogante referente a que todos sabemos qué pasó con las elecciones suspendidas. Y me gustaría que realmente, si usted sabe, nos diga, porque lamentablemente no ha existido una auditoría ni una resolución de los organismos correspondientes que nos establezcan qué fue lo que pasó en la suspensión de las elecciones. Ahí vendrá la posverdad. Me refiero a que sabemos lo que pasó después, no lo que pasó ahí. Y el trauma, y eso sí significa también, significa el trauma democrático que vivió nuestro país. Que déjeme decirle, el gran mérito del actual presidente de la Junta, bueno, parte del Pleno también, ¿verdad? Pero el gran mérito del doctor Román Jaques ha sido devolverle la credibilidad al país en unas elecciones y en la Junta Central Electoral, porque este país vivió una tragedia en términos democráticos. Que pudo evitarse, porque la Junta sabía, el presidente de la Junta sabía, por lo menos el día antes sabía que no se iban a poder celebrar de manera adecuada esas elecciones y dijo, denle para allá, a ver si salimos a camino. Susy está informada, maestrado. Adelante, maestrado. Sí, ciertamente, pero para dar respuesta a su pregunta inicial, finalmente esto viene dado con una campaña de educación, no solamente en el tiempo electoral. Se ha instaurado en la currícula de todas las universidades y también del bachillerato que se imparte una materia de derecho constitucional, algo que está muy bien. Yo propongo que dentro de esta materia exista un módulo de manera obligatoria de derecho electoral a los fines que los nuevos votantes y la sociedad pueda conocer su derecho y su obligación al voto, número uno, pero que también pueda conocer cómo realizar los trámites ante el registro civil para hacer las inscripciones correspondientes. Todo se resuelve con educación. Maestrado, le deseamos éxito. Muchas gracias. Éxito, de verdad que sí, usted cuenta con todas las credenciales académicas, con toda la experiencia necesaria para aportarle a nuestro país desde la Junta Central Electoral. Así que les deseamos éxito en todo este proceso. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por su tiempo, y reitero, esto es un compromiso generacional en el que un joven pueda ir a ocupar una curul dentro del Pleno de la Junta Central Electoral. Muchas gracias.